Yo le disparé en ti. Tranquila, está bien, está bien. Está bien, tranquila. Está bien, no te preocupes, hija. Todo va a estar bien. Tranquila, cariño, estamos aquí para apoyarte. Mehmet, ¿dónde está? ¿Cómo está? Mehmet, está bien, está durmiendo. Por los medicamentos que me he dado. Todo estará bien, tranquila. Yo quiero ver a mi hijo. ¿Dónde está Mehmet? Por ahora no es posible verlo, son órdenes del médico. No, no me interesa lo que diga el doctor. Yo quiero ver a mi hijo, estoy en mi derecho. Tranquilízate, hija. Mehmet está bien, ya llegará el momento para verlo. ¿Quieres ir a casa a descansar? Puedes comer algo y luego dormir. No puedo. La policía necesita mi declaración. No te preocupes por la policía. Yo hablaré con ellos. Shh, tranquila. No los tenemos aquí. En este lugar debe haber un comedor o una sala de espera donde está. Claro que lo hay. De acuerdo, está bien, papá. Te veo...